Y ahora, con ustedes, con el pueblo de la República Dominicana, por una cadena nacional de radio y televisión, el próximo presidente de la República Dominicana, el presidente Leonel Fernández. Compañeros miembros del Comité Político de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, compañeros miembros del Comité Central, señores presidentes y representantes de partidos políticos, señor expresidente de la República de Colombia y distinguido amigo Ernesto Samper, señor expresidente y dilecto amigo de la República de Honduras, Manuel Zelaya, Invitados especiales, compañeras y compañeros, amigos todos, Hoy, hoy es un día de gran regocijo, estamos haciendo historia, nunca se había congregado en este estadio olímpico Félix Sánchez una multitud de la dimensión de la que hoy estamos contemplando aquí. Eso, compañeras y compañeros, es una clara señal de lo que va a acontecer en mayo del año 2020, en que daremos una batalla que nos llevará en primera vuelta al Palacio Nacional. La señal, la señal, la señal que estamos enviando con la presencia de ustedes aquí hoy, es que desde ya, desde el día de hoy, están ganadas los comicios del año 2020. Pero además, además de sentirnos profundamente regocijados, estamos festejando también hoy aquí, el haber cumplido la meta que nos habíamos trazado, la de contar con dos millones de ciudadanos, dos millones de ciudadanos en todo el territorio nacional que compartan nuestras ideas, nuestros principios y nuestros valores en el escenario político de la República Dominicana. Esa fuerza que hoy se somete ante ustedes se ha hecho con un único y gran propósito, que es el de lograr la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Esta fuerza, esta fuerza que ven ustedes hoy aquí es la garantía de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Imagínense ustedes, ya nosotros solos aquí, esta fuerza es una fuerza victoriosa, triunfante. Ahora, imagínense esta fuerza integrada, incorporada al conjunto del Partido de la Liberación Dominicana, se convierte en una fuerza imbatible, invencible, que va a conquistar una victoria contundente en el primer boletín de la Junta Central Electoral. Para alcanzar el objetivo de identificar a más de dos millones de ciudadanos en todo el país que integrasen esta fuerza, miles de compañeros durante meses estuvieron recorriendo campos y ciudades de día y de noche en forma incansable para hacer posible este gran logro. Yo les pido a ustedes, en estos momentos, que tributemos a esos compañeros un estruendoso aplauso por haber conquistado estos objetivos. La unidad, la unidad es sumamente importante para garantizar el triunfo electoral. En todas las ocasiones en que hemos salido victoriosos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, se ha debido a que hemos mantenido una sólida unidad en las filas de nuestra organización. En mi caso particular, en las ocasiones en que me ha tocado desempeñar la presidencia de la República, siempre lo he hecho con un espíritu de inclusión de todos los compañeros de nuestra organización. nunca, nunca nadie se sintió excluido de nuestro gobierno por el hecho de que fuese parte del apoyo a otro compañero dirigente de nuestra organización. cuando a mí se me insinuaba ante la sola insinuación de que no incluyese a un compañero dentro de la administración pública porque respaldaba a otro dirigente, mi respuesta siempre fue no, por encima de todo es un miembro de la familia del Partido de la Liberación Dominicana. Y así, así como actué en el pasado de no exclusión de nadie, de no discriminación de nadie, así también será en el próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. El próximo gobierno que nos corresponderá encabezar será un gobierno de todos los peledeístas, será un gobierno de todos nuestros aliados, será un gobierno de todo el pueblo dominicano, será un gobierno democrático y plural para enfrentar los grandes problemas que hoy afectan a la sociedad dominicana. a pesar, a pesar, a pesar de las divergencias actuales y de las diferencias del pasado, no albergo resentimiento ni rencor. por el contrario, por el contrario, agradezco las lecciones recibidas en los últimos años. Al fin y al cabo, el liderazgo político se templa en medio de la lucha, las turbulencias y las vicisitudes. no se puede ir siempre de victoria en victoria. A fuerza de solo experimentar triunfos, ni siquiera se valora propiamente el significado de una victoria. hay que atravesar por desafíos y tropiezos. Y en la medida en que uno enfrenta esos desafíos, va desarrollando nuevas destrezas y nuevas habilidades que lo convierten en mejor ciudadano y en mejor líder político. El pueblo va observando los cambios que se van dando en ese líder y por abajo ya yo escucho que susurran ese león es un tigre. Pero más recientemente inclusive, más recientemente inclusive, he escuchado a otros que dicen ese tigre es un león. Y bueno, esas destrezas y esos valores son siempre para colocarlos a los mejores servicios del pueblo dominicano. Hoy tenemos aquí una representación de distintas provincias del país. Por aquí están los compañeros de las provincias del sur. los compañeros de las provincias del sur. Por aquí están los compañeros de las provincias del este. Están por aquí están los compañeros de las provincias del cibao. y por aquí están los compañeros del gran Santo Domingo. yo me imagino que cuando ustedes se dirigían a este estadio olímpico Félix Sánchez y veían las obras en todo ese trayecto tenían necesariamente que reflexionar. tenían que preguntarse la carretera San Juan Barahona ¿Quién hizo la carretera San Juan Barahona? ¿Quién hizo la del 15 de Azo a San Juan? ¿Quién hizo la de Abanía a San Cristóbal? ¿Quién hizo la carretera del Coral? ¿Quién hizo el puente sobre el puente Mauricio Valle? ¿Quién hizo el túnel de las Américas? ¿Quién hizo el túnel de la 27? ¿La remodelación de la autopista Duarte? ¿La carretera Samaná Rincón de Molenillos? ¿De Rincón Molenillos hacia la ciudad de Santo Domingo? ¿Quién hizo el túnel de la Ortega y Gasset? ¿Quién hizo el metro de Santo Domingo? Yo no he venido aquí hoy no he venido aquí hoy a presentar una rendición de cuentas ante ustedes solamente para poner de relieve solamente para poner de relieve que durante nuestros años de gobierno hubo progreso hubo avance crecimiento y desarrollo en la República Dominicana Ahora bien el pasado 26 de agosto el 26 de agosto del año pasado durante nuestro primer encuentro en el Palacio de los Deportes dije que empezaría a hacer un recorrido por los 158 municipios del país que visitaría los campos que visitaría las ciudades que estaríamos en las lomas que estaríamos en los valles y efectivamente al hacer ese recorrido he podido hablar con decenas de miles de ciudadanos he hablado con obreros y campesinos con hombres y con mujeres con estudiantes y profesionales con ancianos y con niños y en todos ellos lo que he podido es redescubrir la bondad del pueblo dominicano la inteligencia del pueblo dominicano el patriotismo del pueblo dominicano y después de haber hecho ese recorrido yo mismo hoy me siento más dominicano que nunca y más comprometido con el futuro de nuestra patria todas esas personas consultadas me explicaban los problemas que más les agobian casi todos coincidían en decir en un próximo gobierno suyo preste atención a la frontera en un próximo gobierno suyo ponga freno a la migración masiva ilegal en un próximo gobierno suyo hágase respetar la soberanía nacional de la república dominicana una joven una joven en santiago rodríguez nos conmovió profundamente nos brindó un testimonio inolvidable nos dijo compañero nosotros cuando salimos de la universidad tenemos miedo porque nos asaltan porque nos agreden solo le hacemos una petición que en un próximo gobierno suyo por favor no permita que nos hagan daño y yo dije cuente con eso porque será una prioridad de nuestro gobierno defender a los jóvenes a los ciudadanos a los ancianos de la república dominicana de la agresión de la violencia y del crimen en nuestro recorrido nos hablaron de empleos nos hablaron de salarios nos hablaron de mejorar la calidad de la educación y de la salud de la construcción de viviendas dignas nos hablaron de cómo transformar a la república dominicana y frente a todo eso tenía que decirle siempre es nuestro compromiso de continuar haciendo avanzar a nuestro pueblo por sendero de prosperidad de paz y de bienestar el próximo año el próximo año 2020 se cumplirán 24 años de que nuestro partido llegó por vez primera al poder y en esos 24 años desde que llegamos la república dominicana ha experimentado grandes transformaciones ha habido progreso ha habido avance ha habido disminución de la pobreza ha habido crecimiento de la clase media en fin aún nuestros más encornados adversarios así lo reconocen pero para alcanzar ese progreso para avanzar por sendero de prosperidad hemos contado con estabilidad política democrática y esa estabilidad no puede ser puesta en peligro esa estabilidad no puede estar sujeta a riesgo alguno la actual generación de dirigentes del partido de la liberación dominicana ha sido la primera en toda la historia de la república que ha sabido combinar democracia libertad con desarrollo y progreso eso nunca había ocurrido en la historia de la república ese gran logro esa conquista de los hombres y mujeres del partido de la liberación dominicana tiene que preservarse para las próximas generaciones a los fines de que el nuestro siga ocupando un lugar de respeto y distinción en el marco internacional comprendo comprendo compañeras y compañeros que prevalece en la opinión pública nacional y en el ánimo de muchos de nuestros compañeros una legítima preocupación acerca de las divergencias internas que se manifiestan en nuestras filas es legítimo que se preocupen porque ha sido la unidad la base de los triunfos pero en realidad las divergencias internas no son tan complejas se deben tan solo a una palabra a una sola y única palabra la palabra constitución nosotros nosotros entendemos que esta fuerza de dos millones de ciudadanos se ha creado para que se defienda la constitución de la república y se preserve la democracia en la república dominicana todo todo lo que existe en el mundo está sujeto a la aplicación de normas y leyes se da en la vida social se da en la naturaleza cuando no hay normas cuando no hay leyes que se aplican todo se convierte en un caos un desorden una anarquía aquí mismo en estos instantes yo sé que algunos compañeros de la ala izquierda se sienten afectados por el sol pero el sol sale todos los días por el oriente y se acuesta todos los días por el occidente y nadie nunca ha visto lo contrario el sol el sol quema con la misma luz con que alumbra el sol tiene manchas los agradecidos ven la luz los malagradecidos ven las manchas la vida misma de las plantas y de los seres humanos obedece a un mismo criterio evolutivo para que haya un árbol se siembra una semilla y esa semilla fructifica hasta convertirse en un árbol nunca hemos visto un árbol ya crecido que termina convertido en semilla los seres humanos nacen de un óvulo fecundado que se convierte en un feto de ese feto nace un niño ese niño se convierte en adulto el adulto llega a anciano nunca hemos visto a nadie nacer anciano convertirse en adulto pasar a niño terminar en feto en fin la naturaleza tiene sus leyes la naturaleza tiene sus normas y así mismo es la sociedad la constitución es la ley de las leyes la constitución es la carta sustantiva del estado la constitución establece los límites al ejercicio del poder político si la constitución establece que la presidencia de la república solo se ejerce por un periodo de cuatro años no podemos llegar al final de ese periodo a modificar la constitución para seguir un periodo que no está prevista en la carta sustantiva del estado esta fuerza esta fuerza de dos millones de ciudadanos y seguimos contando se ha creado para defender la constitución de la república dominicana parodiando parodiando a un antiguo líder político latinoamericano aquí podemos gritar a todo pulmón a favor de la constitución todo en contra de la constitución nada para defender la constitución de la república no hay marcha atrás para defender la democracia no hay marcha atrás para defender la soberanía nacional no hay marcha atrás para defender el progreso para defender la calidad de la educación para defender el acceso a la salud no hay marcha atrás para defender el bienestar de la república dominicana no hay marcha atrás porque bajo cualquier circunstancia es para el huente que vamos muchas gracias compañeros que no hay las Gracias.